¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inquietudes. Las gracias de siempre. El agradecimiento de que estén ustedes allí para compartir con nosotros este programa de una hora con diversos temas, como siempre, como lo venimos haciendo hace casi 39 años. Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Es así. Usted sabe que este 18, mañana miércoles, este miércoles tenemos el censo en la Argentina. El censo es obligatorio, primero y fundamental, tenemos que decir que es obligatorio. Pero aparte es necesario para los países. Todos los países se realizan censos. El nuestro se atrasó por la pandemia, se tendría que haber hecho antes, se hace cada 10 años. ¿Por qué hay que hacer un censo? Para conocer cuántos somos, cómo somos, cómo vivimos, hay casas, no hay casas, faltan muchas viviendas o no, etcétera, etcétera. Claro, eso y muchos más. No es cierto cuando... A mí nadie me va a preguntar si tengo una cuenta en el banco y si tengo plata o no tengo. No, eso no se pregunta en el censo. Nadie me va a preguntar si tengo algunos billetes con la cara del célebre Washington abajo de mi colchón. Que no tengo, pero no me lo van a preguntar de cualquier manera. Mira, hay muchos datos que se largaron así a correr, ligeramente, que no se los van a preguntar en el censo. El censo no es para eso, es para otra cosa. No le van a preguntar una serie de cosas de la vida privada de uno. No, no. Entonces, me parece que no... Los temores de algunos tienen que terminarse. Sí hay que tener cuidado con quienes llegan a censar, porque van a estar identificados. Entonces, si no ve la identificación, pídasela la identificación. Si duda, pídale la identificación, que se la van a mostrar sin ningún problema. Igual la llevan a la vista, pero la van a mostrar sin ningún problema. Tampoco es real que es obligación hacer el censo, reunir todos los datos por medios digitales. No. Usted lo hace si quiere, y si no quiere, no lo hace. Si usted no tiene los elementos, no lo hace. Van a llegar los censistas y lo van a censar igual, de la misma manera, con la misma cordialidad, etc. Si lo hizo vía digital, vía internet, o no. Es así de sencillo. Seguramente, si lo hizo vía digital, el trámite será más rápido. Pero nada más, nada más. El censo es necesario para el país, no solamente para el nuestro, para todos los países. Es necesario. Por eso, usted mañana va a estar en su casa, se va a quedar allí y lo van a ir a censar. Va a esperar que lleguen los censistas. Y usted los va a atender y le va a llenar las planillas con los datos que le piden. Es así de sencillo. Fácil. Fácil. ¿No? Entonces, después, se realiza un estudio y sabemos un montón de cosas de nuestro país. Que tenemos que saberla. Como tiene que saber, sabe usted qué sucede en su casa. ¿Qué sucede en su casa? Bueno, hay que cambiar la lamparita del baño, hay que comprarla y arreglar no sé qué cosa. Bueno, esto es lo mismo. Pero a nivel país. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo mejorarlo? Será. Pero saber dónde estamos plantados. Para eso es el censo. Nada más que para eso. No es para descubrir absolutamente nada, ni para cobrarle más impuestos a nadie. Es así. Es así. Eso con el censo. Por otra parte, habíamos comentado día pasado uno de los temas altamente preocupantes en el país que es la inflación. Recibimos algunos mensajes que agradecemos. Siempre agradecemos los mensajes más allá que coincidan o no con nosotros. Lo importante no es que todos pensemos igual. Eso es nocivo. El pensamiento único, como lo dijimos mil veces, es nocivo. Es bueno cuando nos hacen llegar algunos mensajes. Con algunas ideas diferentes a las nuestras. Más allá de que yo pienso que el problema lo tenemos ahora. No tenemos que comparar con el antes. Algunos dicen que hace 30 años que no teníamos este nivel inflacionario. Bueno, eso ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. El problema es ahora. Y ahora hay que actuar. Ahora tenemos que exigir a quienes no gobiernan, porque para eso llegaron al gobierno. Para eso se los votó. Para que nos den una mejor calidad de vida. Entonces, no somos nosotros los que vamos a bajar la inflación. El gobierno tiene que tomar medidas adecuadas para bajar la inflación, para crear trabajo. Pero no trabajo oficial, para facilitar la creación de trabajo privado. Sino cada vez más gente en el Estado. Entonces, esas son las cosas que nosotros venimos planteando, pero no de ahora, desde siempre. Porque el problema de la inflación, el problema de la pobreza, el problema de la indigencia, la falta de viviendas, todas esas cosas no son nuevas, no son de ahora. Son de hace muchísimos años. Aquí a veces parece que estamos repitiendo programas de hace 20, 25 años o 30. Porque hay problemas que no solamente no se solucionaron. Problemas que, cuestiones que empeoraron con el tiempo. Con el tiempo y con las medidas que se tomaron que no fueron las adecuadas, claro. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema al que nos referimos nosotros. Y hay que buscar una solución. Pero no es usted el encargado de hallar la solución, ni soy yo. Son quienes nos gobiernan. Por allí hay que buscar la solución. Ellos tienen que buscar una solución. Entonces, dejar un poco las peleas de lado, dejar de pensar en las elecciones que vienen, dejar de tratar temas que les interesan a ellos solamente y que traten los temas que nos interesan a nosotros y que además hayan soluciones. Eso es lo que uno piensa. Tal vez usted piense distinto. Bueno, tiene todo el derecho, claro. Y no es malo pensar diferente, como les decía. Es bueno. El pensamiento único que algunos quieren implementar es nocivo para los países. Los títulos y volvemos en un minuto. ¡Vamos! 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 Estuvimos estos días pasados charlando con Luz Bellarini. Fuimos a hablarla a Agmer, la secretaria de Agmer aquí en el Departamento de Federación. Y tuvimos una charla interesante, muy interesante. Claro, en estos dos días no hay paros. Y alguien me comentó días pasados que parece que se solucionaron los problemas de los docentes, no hay paros. No, 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 no hay paros, pero por otro motivo. Los problemas no se solucionaron, o por lo menos muchos problemas no se solucionaron. Es así. Incluso el tema salarial. Porque se dice, no, pero le dieron un aumento. No, no, le dieron un aumento. Aquí hay que razonar de otra manera. Si usted cobra 10 pesos y la inflación es del 10%, si le dan un 10% de aumento, apenas le cubre la inflación, le están actualizando el sueldo. Los aumentos vendrían a partir de allí. Una cosa es cubrir la inflación, que no siempre se cubre. Y otra cosa es el aumento salarial, para que usted mejore su calidad de vida. Es así. Son cosas diferentes, aunque se confunden. Generalmente, los más interesados en confundir son los gobernantes. Entonces, por un lado, cubrir la inflación. Más allá de ello, los aumentos. Bueno, de esto, de la situación de las escuelas, de los edificios, de un montón de cosas, charlamos con Luis Belliorini, y esto nos decían. No, aumento, se dice tuvimos un aumento, porque cuando se firmó el convenio, parecía un aumento. Pero sabíamos, y esa fue la discusión más grande, que queríamos que sea julio, y no pudimos cerrar a julio, se cerró agosto. Sabíamos que íbamos a estar justito, diríamos, ¿no? Que la inflación nos iba a llegar, entonces el aumento no iba a ser aumento, sino una actualización o intentar llegar a los gastos diarios de una familia. ¿Llegaran? Mira, tenemos muchos compañeros que no. Sobre todo quienes tienen que pagar alquiler, que son muchos. Estamos con una demanda muy grande de vivienda para docentes, como hay para otro, porque uno ve, pero yo hablo de mis compañeros docentes, y les está costando muchísimo. No están llegando a fin de mes. Más de uno tiene más de un trabajo, dos, tres, y bueno, y ahí están, cocinan, sacan todo lo que vos te puedas, lo más creativo que pueda haber. Este, está el docente, detrás hay un docente, y para poder llegar a fin de mes. Para mucha gente parecería que ustedes también, ¿por qué no hacen paro? No, nosotros estamos sin paro en este momento porque tenemos un acuerdo, que es el acuerdo paritario, el cual hemos firmado, y hasta agosto, bueno, se arregló esos pequeños montos de aumento, que en su momento eran aumentos. Este, ahora, el mes que viene vamos a cobrar el 8,08% que nos dieron en su momento, pero, bueno, porque firmamos, hicimos acuerdo, y hay que respetar, pero no porque estemos en situación de comodidad. Muchas veces hablamos acá del estado, de algunas escuelas, algunas se iban arreglando, otras no sé. ¿Cómo están las cosas? Mirá, la semana pasada, y me van a decir, ah, no, pero fue un hecho fortuito, porque llovió mucho más, ya estamos, eso de cuento ya lo sabemos, ¿no? Hemos ido a escuelas que se llovieron, se inundaron, la verdad que los techos eran un desastre. Tenemos escuelas donde tienen mañana, tarde y noche, y resulta que el agua llega para media mañana, en la cual los directivos tienen, y no porque ACMER lo dice, sino porque el Consejo General de Educación dice en sus resoluciones de calendario escolar a principio de año, dice, el director, sin necesidad de supervisores o de directores departamentales de escuela, puede tomar, si no tiene agua en su institución, decir, bueno, estamos hasta las 9, las 10 de la mañana, se cortó el agua, nos retiramos hasta que se pueda solucionar. O sea que tenemos escuelas que no tienen agua. Tenemos escuelas que no tienen, porque se rompió la bomba, porque se inundó, por esto, porque el agua no llega, porque la calle está en su vida la escuela, y el agua, lo que vos quieras, pero hay escuelas que tienen hasta un determinado ahora agua y después no tienen, ¿sí? Algunas lo llevan mejor, otras lo llevan peor. ¿Cómo hacen, no solamente para tomar agua? ¿Cómo hacen con el baño, por ejemplo? Bueno, yo te digo lo que, la respuesta, que acarreen agua. A ver, tenemos los ordenanzas que a veces son pocos para una escuela, ¿sí? Y tampoco tienen como para llevar los baldes, porque los tenemos que acarrear, no es que ahí, es de afuera de la calle, a donde está el baño, tampoco tienen las condiciones, porque si vos tenés que hacer peso, tenés que usar tu instrumento, no sé, esas fajas que usan, que no es casual, que uno los puede ver en los supermercados, los chicos andan con una faja que no es casual, es para resguardarlo. Eso no tiene, no existe en el Consejo General de Educación para nuestras ordenanzas. Entonces, decirle que vaya para 100, 200, imagínate que van al baño, son los alumnos que están en las escuelas, una ordenanza carriando baldes de agua no es saludable, ¿no? Ni, bueno, pero la respuesta es que acarreen agua. O sea, que más allá de las paritarias, los acuerdos, ¿no? Hay muchas cosas que siguen igual. Vamos trabajando, diríamos. Hay muchas cosas que siguen igual. Otras que se van reacomodando, otras que se van haciendo a medida que se va pudiendo, pero lo que pasa es que, ¿viste? Que el político todo está bien. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarse su lugarcito. ¿Qué te voy a decir? Che, se me está cayendo. No, el techo no se te va a caer porque te lo pico un poquito. Pero la escuela tiene que ser un lugar donde voy a... Me voy a la escuela. Un lugar donde sea agradable, grato, donde sea de encuentro, donde estoy aprendiendo, pero a su vez me estoy encontrando con mis compañeros, ¿no? Desde la mirada del chico, donde puedo jugar, donde puedo desarrollarme. Pero hay escuelas que te da toda humedad, todo verde, que vos decís, no es el lugar. Y a veces los papás no vamos a la escuela, no los vemos críticamente. Ah, bueno, está un manojo todo suelto así de cables. Y eso está naturalizado, ¿no? Pero hace años que esto... ¿Y te parece lindo? No, pero lo que pasa es que el techo lo van a venir a hacer porque van a hacer un sobretecho. Ajá, ¿cuándo? Y bueno, el proyecto está hace... Ah, y capaz que pasaron ya siete años de lo que... Y el cable está como... ¿sí? Y pasa el cable... No, pero vinieron y testearon la pared. La pared no está electrocutada. ¿Viste? Tenemos que... Y vamos naturalizando cosas, pero no es así. O no tendría que ser así. Pero claro, cuando los cargos son políticos, es lamentable porque uno se imagina que quien está en un cargo está para el bien, ¿no? Para el bien del otro. Cuando uno se mete en política, se mete para mejorar. Pero es triste, ¿no? Sabemos que no es así. Para mejorar la vida del otro. La vida de todos los otros, ¿no? Pero sabemos que no es así. Vamos a hacer un breve corte y vamos a volver con Luz Belliorini. ¿Por qué? Por esta decisión del gobierno de que no haya plazo. Que después se volvió para atrás, el gobernador lo volvió para atrás. Y que después el acrimer salió con un documento. Pero hay un detalle. Con Luz Belliorini hablamos de ese tema antes de que eso suceda. Y la respuesta que dio es fantástica y la entendemos todos. Usted puede coincidir o no, pero la entendemos todos. Un breve corte y volvemos con ese tema. Luz Belliorini. 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 Luz Bellini. Luz Bellini. Luz Bellini. Luz Bellini. Luz Bellini. Gracias por ver el video. 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 Planteamos a Luis Bellolini, esto fue el jueves a la mañana, el jueves pasado a la mañana. En ese momento se conocía que el Consejo General de Educación había decidido que los chicos no tengan aplazos. Que no se los aplacen. Cero no, uno no, dos no, tres no, cuatro para arriba. Pero resulta que después sale el gobernador Gustavo Bordet diciendo no, eso por decreto no, para atrás. Pero ¿cómo? No se había consensuado con el gobernador, no sabía el gobernador de estas cosas, pienso, no sé. Tendría que haberlo sabido, estimo, que el Consejo General de Educación tiene que haber consultado con el gobernador eso. Pero algo pasó que el gobernador lo volvió para atrás. Hice un documento de Agmer hablando de demagogia, etcétera, etcétera. Entre otras cuantas cosas. Pero nosotros la charla la hicimos antes de la decisión del gobernador, antes del documento de Agmer. Y Luis Bellolini nos explicó por qué es importante no poner un cero o un uno al pequeño. Es interesante, préstele atención y después, como digo, puede coincidir o no. Pero préstele atención. La repito, esto lo charlamos jueves pasado a la mañana, antes de la decisión del gobernador, antes del documento de Agmer. Es interesante, por eso digo, es la opinión de Luis Bellolini. Es interesante para escucharla y para analizarlo. Vamos a eso. Yo haría al revés ese planteo, ¿no? Lo toman por el que se frustra. Yo lo haría totalmente al revés. Si vos desaprobás teniendo uno y cinco, ¿cuál es el problema de tener uno o de tener cinco? Está desaprobado, ¿sí? No sabés. No sabés. Entonces, tener uno, tener dos, tener tres, ¿en qué cambia? ¿Sí? Cambia en que si yo te pongo cinco, te estoy dando la posibilidad de que vos me trabajes en el año. No molestes a tu compañero porque vos estás enfocado en que yo tengo posibilidades de aprobar la materia sin rendir. Me tengo que esmerar porque tengo un cinco, ¿sí? Si yo te pongo un uno, te tenés que sacar dos diez, pero dos diez no en las evaluaciones, dos diez en la libreta. ¿Quién sí sacó dos diez en la libreta? Tenemos contados los chicos cuántos son de una promoción que sacan diez en libreta. Entonces, ese chico ya, que lo hace un adulto, no, yo vengo a escucharte nomás porque no tengo posibilidad de llegar al diez. Entonces, empiezo, ¿qué hago? Y me aburro, son ochenta minutos adentro sin hacer nada porque yo no voy a llegar, porque no voy a... Entonces, tener un chico que tiene un cinco, que vos le decís, mirá, no me hiciste, no me trabajaste, te pongo un cinco. Pero este seis que vas a tener, siete que vas a tener, va a tener que ser tú diez. Y bueno, tendrá trabajo, le llevaremos otras actividades para que haga extraescolar. Mirá que acá te traje, averiguame quién era este. Y lo tenés activo, trabajando, preocupado. Y queda en el aula y va a trabajar y va a llegar a fin de año. Si no los excluís directamente, son los chicos que no le diste la posibilidad de quedarse en el aula. Ahora, lo fundamental para el chico, creo yo, más allá de la nota, es que aprenda, es que sepa. Y lo que notamos, lo que vemos en el país, es que los chicos saben cada vez menos. Algunos ni siquiera leen bien, otros leen y no entienden lo que leen. Llegan a la facultad, los que llegan, van para atrás, porque entrar es un milagro. No hay conocimiento. Entonces, más allá de la nota, ¿cómo lograr el conocimiento? ¿Cómo lograr que el chico sepa? No te digo que se eduque, porque eso lo tienen que hacer los padres. Pero, ¿cómo lograr que el tipo se instruya? Bueno, a ver. Va en la realización personal. ¿Qué proyección tengo yo? ¿Qué proyección tiene ese chico de su futuro? Porque tenemos chicos de 10 y que no fueron a la facultad. No quieren ir a la facultad. Tenemos mentes brillantes y no fueron a la facultad. Y tenemos gente que vos no le dabas, eran de uno, y le diste la posibilidad. ¿Sí? Y vos decís, este chico no llega, vamos a posar. Y son los grandes profesionales. Y son muchos nuestros profesionales. Entonces, va en el incentivo. Lo que se ha perdido mucho es la proyección. No esto de vivir para hoy nomás. Yo no tengo que saber para probar esto hoy nomás. Para zafar. Claro. Me tiene que, bueno, cuesta, porque tu interés no puede ser el mío. Bueno, vos te puede gustar la música y yo no entiendo nada de música. Y, bueno, lo voy llevando, ¿no? Pero también es una realidad que hay chicos que sí les gusta la música. Y yo le puedo dar lengua, le puedo dar matemática, le puedo dar geografía a través de la música. Pero acá las estadísticas nos demuestran, y no creo que esto sea culpa de los docentes, sino culpa de los programas. Nos demuestran la decadencia que tenemos en el nivel de conocimiento. A ver, lo que nos está pasando es que los docentes no nos estamos enfocando solo en el contenido conceptual de lo que tendría que estar para primer grado, para primer año, para segundo año del secundario. Nos estamos metiéndonos en otras cosas que hacen al todo del chico. Que vino sin comer, que vino sin ropa, que hay que contenerlo. Y vos me dirás, no es trabajo del maestro. No, pero vos vas a tener un nene que llegó y te dice, ¿a qué hora tomamos la leche? Y tenés que decirle, y son las ocho de la mañana, recién entramos. Por eso te decía, no es culpa del docente, como algunos pueden pensar, sino es culpa de una situación, de los programas, de los dirigentes, de los funcionarios, que parecería que todas esas cosas no las ven. Mira, es, a ver, ¿cómo decirlo suave, no? ¿Por qué suave? ¿Por qué suave? Porque yo soy una persona, soy un profesional, aparte soy un profesional. Yo soy una, no puedo decirlo bruto. Me parece que tengo que decirlo con palabras que no sean violentas hacia las personas que las están ejerciendo, sino a su rol, porque nosotros estamos acostumbrados a denigrar a la persona, ¿sí? Y a mí me parece que ahí está el problema también. Hablamos del docente, el docente no sabe nada, y si podemos yo le traemos las cosas de la familia y averiguamos, incursionamos la vida personal y lo despachamos adelante de los alumnos, de nuestros hijos. Entonces, cuando llega el hijo, ve a la maestra, al profesor, a la profesora, y en lugar de ver que está dándole matemática, uno más uno, que le cuenta cómo narrar, ve, ah, mi mamá me dijo, lo dijo a la vecina y se despachó, que vos está, todo lo que, ¿con qué respeto? Ya ahí empezamos mal. Después, cuando nosotros políticos, quien ejerce el rol, ¿no? En su momento, te dice, y bueno, lo que pasa es que a mí me dieron el presupuesto este y yo tengo que hacer con este. Pero vos estás para reclamar, no para cubrir al otro, sino para decir, mirá, este presupuesto es una porquería, porque tengo tantas escuelas que se me están, que le falta luz, que le falta esto, que se le pinta, que no tienen para comer, que tienen los docentes que venir, que le dan dos mil pesos para limpiar los baños cuando tienen 500 alumnos, ¿entendés? Ese sería nuestro, un buen político, que va y reclama. Pero, ¿qué pasa? No, porque esto me dijeron que me arregle con esta plata y yo voy cubriendo, pero reclamá. Y no, porque eso le tienen tanto miedo, parece. Claro, porque están cuidando su puesto. Sí, pero son funcionarios. Si vos creés que no estás a la altura, ¿no? A tu casa. Hacés lo que te gusta, ¿sí? Pero eso es lo que nos está faltando. Cada uno se cuida, ¿viste? ¿Por qué? Y eso los chicos lo ven. Ah, ¿qué vas a hacer cuando...? No, ¿para qué voy a estudiar? Si me mete mi papá en un cargo, ¿sí? O hago política. Y después criticamos, también criticamos al que hace política. Ay, mirá este. ¿No? Pero fue el que se hizo un tiempo, dejó a su familia, fue a las reuniones, habló, se peleó con uno, se peleó con otro. ¿Y vos qué hiciste? Ah, no, porque yo tenía el fútbol, porque yo me quedé en mi casa tomando mate. Sí, tuve que limpiar, pero, este... Claro, es como la cooperadora de la escuela. Hay cooperadoras que andan muy bien y otras que no. Interesante lo que dice, lo que nos decía Luz Bezzarini. Porque a veces uno, que está fuera del tema, que no es maestro, que no es educador, etc., ve las cosas de una manera diferente o puede verlas de una manera diferente. Lo interesante es lo que nos dijo. Y la última pregunta que le hicimos a Luz es algo que venimos charlando, no desde este año, venimos charlando hace mucho tiempo, que es la educación sexual en las escuelas. Algunas escuelas que sí la dan, otras que no la dan, algunos que deciden cómo. Y yo digo que no podría ser así. Pienso, porque hay una ley y la ley tiene que ser cumplida. No queda a criterio del docente, del director de la escuela o de los padres de los chicos. Hay que cumplir la ley. Es mi opinión. Las leyes son para cumplirlas, no para discutirlas. Son para cumplirlas. Bueno, ¿cómo ve el tema Luz Bezzarini? Por lo menos en las escuelas del departamento, que es secretaria general de acá, de ACMER, del departamento de la federación. Escúchela. Bueno, mira, tenemos una ley, ya hace varios años que está esa ley que hay que cumplir, o sea que nosotros los docentes, es transversal, es una ley transversal, ¿qué quiere decir transversal? que la puedo dar en lengua, matemática, ciencias naturales, historia, y no solamente en ciencias naturales o en algo específico. Esta ley es riquísima, está... Si uno lee el material que nos dieron, que nos capacitamos, que hicimos, es hermoso, ¿no? Enseña a aceptar al otro como es, con sus formas de ser, pero a su vez, no solo aceptar al otro, sino abre el paraguas a esto de que si a vos te hacen algo que no te gusta o te sentiste incómodo, que vos puedas... que puedas decir, ¿sí? Que uno se empiece a conocer, que los chicos se conozcan, se identifiquen, la verdad. ¿Y por qué no se dan las escuelas? Y bueno, porque nosotros venimos criados de la mayoría de los docentes de edad, con otras estructuras, ¿no? Y los chicos jóvenes, porque escuchan a los papás y, ¿viste? No nos vamos a meter en grandes líos. ¿Sí? Entonces, como que la van, lo van ahí dando o no dando y de acuerdo a las escuelas. Después tenemos los opinólogos que opinan tanto, pero me gustaría saber si se sentaron a leerla, ¿viste? Opinamos de que vos me estás comentando, yo te comento, le pregunto al otro y me comenta y vamos formando ideas que no son los que dice la ley, no es el material que nosotros estamos conociendo. A mí me parece que eso hay por el desconocimiento. ¿Hay quienes suponen que el docente le va a enseñar al chico de cinco años cómo mantener relaciones sexuales? Claro que es el desconocimiento, pero esa es la traba que tenemos los docentes. Ahora, la departamental se está moviendo, hay un grupo de docentes que están trabajando con en ESI, ¿no? Porque eso tiene que estar, tiene que estar en la escuela. Y no es, es riquísima nuestra ley como para poder leer, que se puede arreglar algunas cosas y sí, todo es modificable. Pero el sexo es tabú, la matemática no. Claro. Pero no, no se habla justamente la ley de ESI de educación sexual integral, no habla de sexo, no, en formas de cuentos, no habla de sexo ni de cómo, porque una vez me dijo, yo no quiero que a mi hijo le enseñen cómo tener. De eso no se habla, al contrario, ¿sabes a qué se lleva? En que cuando llegue ese momento lo hagan porque lo desearon, porque decidieron, tanto el varón como la mujer, decidieron ellos estar juntos. Derecho. ¿Cuándo? No porque hay una sociedad, no porque hay una familia, no lo hacen porque todo el mundo lo hace o no lo hacen porque los papás no, lo van a hacer porque decidieron encontrarse con la persona, experimentar con una persona que cada uno de los dos que cada uno de los dos eligió, varón, mujer, 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 varón, varón. se van a encontrar que eso es lo que apuntamos, ¿no? Y uno que tiene hijos que encuentre la felicidad y que pueda desarrollarse. Pero no es eso que nosotros pensamos y que antes, porque ahora te dicen no quiero, ¿y antes no te llevaban los papás a los varones? ¿Eh? ¿Y qué le están diciendo? ¿Y eso les parece lindo, agradable, que tenía que ser? Ah, no, porque era el varón. Y la mujer entonces, ah, no, porque tu papá te dijo que este era el hombre con el que te ibas a casar y... ¿Por qué? ¿No? Pero no se habla de eso. Se hablan de otros temas, del conocimiento, reconocimiento, sobre la felicidad, sobre el amor, el creer en el otro. El material es muy lindo, hay que leerlo. No con la mirada que yo sé que voy a leer, no, con el descubrimiento, ¿no? Porque si vos tenés prejuicios ya vas a empezar mal. Leer, a ver, ¿qué me dice estos libros que tanto hablan? ¿Todo está mal? ¿Todo está bien? Y ir leyendo entre líneas, como leemos el libro de historia, como leemos una novela, ah, pero esta novela dice, dijo más de lo que dice, o no, cuando uno lee, no es, y más si lees una novela, dice entre la sábana, y vos, ya te, otra cosa. Bueno, yo lo invito a quien no esté de acuerdo, y a quien esté de acuerdo, el material es muy rico, están en las escuelas, se puede digitalizar, está todo en las páginas de la nación, de la provincia, pero leerlo, no ya con el prejuicio, leerlo abierto, a ver, ¿qué dice? Y después ver si se puede modificar algo, si no. Bueno, esto nos decía Luz Bellorini sobre la educación sexual, ¿alguno puede pensar diferente? Sí, puede pensar diferente, también puede pensar diferente sobre otras leyes, pero hay que cumplirlas, a las leyes, no entran en discusión, si la ley se aprobó, yo no la puedo dejar de aplicar, porque está aprobada la ley, me puede gustar más o menos, puedo dejar de aplicar y de cumplir esa norma si se reforma la ley. Por eso, me cuesta entender que en algunas escuelas no se enseña la educación sexual de manera adecuada, que los padres se enojen, que los... Además hay una confusión, como bien hablábamos, de temas que no se tratan en las escuelas. ¿Me entiendes? Me parece que algunos que no están de acuerdo tendrían que leer la ley para saber qué es lo que se trata, qué le van a enseñar a sus hijos, porque ningún padre pregunta qué le van a enseñar de geografía, de matemática, de lengua, de historia. Pero claro, el sexo sigue siendo tabú y el desconocimiento es peligroso. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 m… ¡Gracias! Y las juntas de gobierno que colaboran mucho en lo que es el tema de Ripioit esa es la ventaja –Quétan todavía algunos caminos de tierra que esos son terribles –Sí… nosotros nos están quedando pero por qué poco – en la Coepá, en la zona de San Pedro que es un camino de tierra después un paso de servidumbre allá es lo que es, cerca de Tatutí pero después lo que es son todo caminos ripios, acá no hay casi camino de tierra Vamos a la ruta 1, el puente que están haciendo y que lo anuncian terminado hace rato no se terminó todavía No, el puente yo siempre estoy pasando por ahí y lo veo muy avanzado así la obra porque ya era un migoñado bastante completo, creo que le está faltando a la carpeta de desgaste y terminaciones pero como es una obra que es de provincia eso no me corresponde a mí, está en mi jurisdicción pero lo maneja la provincia Cuando se habla del asfaltado de la ruta 1 tampoco te corresponde a vos vamos a explicarle a la gente y dejarla en claro, la zona de San Pedro no tiene ni elementos ni gente, ni plata, ni nada para hacer el pavimento o el asfalto de la ruta 1 Claro, por eso son obras que lo maneja nuestra gente de Paraná, digamos, lo que es la provincia pero nosotros, gracias a Dios lo que es el departamento lo que es el mantenimiento venimos bien aparte tenemos mucha ayuda de lo que es Paraná de conservación esa es la ventaja que tenemos de la zona de parte mía, por supuesto Claro que sí han trabajado en la ruta 2 más allá que hay zonas que se siguen rompiendo y que seguramente todos esperamos que hagan de una vez el llamado a licitación y esa ruta van a tener que rehacerla en algunos lugares porque el agua ha entrado abajo y entonces no aguanta se rompe Sí, tenemos sobre todo el tramo de Capilla de Baima hasta San Pedro acá es el tramo el más complicado es nosotros el año pasado como te comentaba antes hicimos un bacheo bastante importante lo que es la zona más fea que había con un asfalto en caliente que traemos de Paraná que ya ahora es complicado traerlo porque no va a aguantar la temperatura pero si no lo vamos manteniendo digamos lo que es los baches grandes lo vamos manteniendo hasta que salga reasfaltado por cierto Y vale aclararle a la gente que el asfalto en frío no sirve porque se rompe enseguida ustedes lo pueden poner pero al poquito tiempo se rompe tiene que ser asfalto en caliente Sí, por supuesto nosotros acá para ir a hacer un bacheo digamos para no dejar pose que no haga accidente que no pase nada con un rap que lo preparamos acá por lo menos para ir saliendo del paso pero cuando se puede conseguir asfalto en caliente que se trae para nada que hay en existencia que están trabajando lo traemos y se va haciendo los principales digamos los baches más importantes ¿Tiene noticia usted de cuando se llamaría licitación vamos a abrir la licitación para la ruta 2 porque una inversión grande porque estamos hablando de Feliciano hasta Santana Sí y bueno eso como te decía viste que es obra que lo maneja provincia digamos no manejamos esa obra nosotros la maneja provincia no tienen nada de fecha ningún no sabría decirte no sabría decirte Gustavo además ustedes le dan alguna mano en algunos lugares en algunas ciudades por ahí necesitan una máquina o en algo le dan le dan la zona le da una mano ¿en qué te referió? claro si supongamos para decirte un lugar conquistador necesita una máquina y ustedes están en la zona si tienen que dar una mano se la dan Sí por ahí cuando es así se hace convenio igual que lo que hay con los camiones de cantera son todos convenios que se hacen con las juntas de gobierno se eleva para nada una nota o un pedido de las juntas de gobierno y se trabaja con convenio siempre es convenio ¿el personal que tenés te alcanza? y estamos reducidos pero bueno hacemos lo que podemos somos cada vez menos pero bueno se hace lo que se puede te agradezco mucho la atención bueno muchas gracias Gustavo bien así están las cosas en la zonal y así están las cosas en la región y es cierto lo que nos decía el jefe que esta zona privilegiada porque tenía mucho ripio mucho camino de ripio hay zonas que conocemos que hay mucho camino de tierra y llueve y no se puede transitar por días eso no sucede aquí claro que después hay que mantenerlo y después están las obras que no le corresponden no son responsabilidad de la zonal 13 porque no tiene gente ni maquinaria ni plata para hacer esas obras como por ejemplo la ruta 2 la ruta 1 etc eso hay que charlarlo con la provincia responsabilidad de la provincia además y nosotros llegamos hasta aquí con nuestro programa la semana que viene nos reencontramos muchas gracias 10 y ya o no 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 ni 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 Inquietudes, inquietudes, inquietudes. ¡Y que tú ves! ¡Y que tú ves!